muy buenas a todos muy buenas a todos hoy el vídeo se va a centrar sobre todo en una imagen del gráfico del nasdaq que nos hace ver cómo nos encontramos en una situación técnica muy similar al de la burbuja del 2000 y además trataré otros temas interesantes pero bueno no me voy a enrollar más vamos a empezar ya con lo importante así que vamos al lío y bueno un inciso rápido tengo un nuevo canal en youtube que se llama coaching emprendedores al que le interese le dejo el enlace la descripción del vídeo y en este canal hablo básicamente de desarrollo personal y de emprendimiento así que poco más si te gusta estos temas ya sabes suscríbete y activa la campanita bueno quiero que veáis las similitudes que hay en cuanto a análisis técnico con la actual subida simplemente por un tema de curiosidad a la izquierda tenemos la burbuja tecnológica del 2000 donde en 91 días subió 1859 puntos o lo que es lo mismo un 62 por ciento tan solo en 91 días ahora fijaros en la recuperación desde marzo del 2020 en 154 días ha subido 4.495 puntos o lo que es lo mismo un 66 por ciento además fijaros en la verticalidad de la subida la diferencia de puntos no es importante ya que en aquellos tiempos la cotización era menor lo importante es el porcentaje de subida y sobre todo esa verticalidad que os he comentado bien visto esto quiero comentaros algunas cosas en primer lugar muchos me preguntáis que porque siempre hablo del nasdaq y básicamente es porque el nasdaq en estos momentos es el índice con más peso que hay y bueno realmente ya no el nasdaq en sí sino las fan tanto es así que el otro día escuché a josé luís cárpatos que comentaba que si las 400 empresas más normalitas del sp 500 cayeran a cero en su cotización es decir quebrarán repito si las 400 empresas de menor capitalización llegaran con su cotización a cero el sp 500 tan sólo bajaría un 15% y este es un dato más de la distorsión que hay en los mercados junto con el de que por ejemplo las fans ocupan cerca de un 25 por ciento del sp 500 o con el dato de que las fans más tesla más microsoft tienen un peso aproximadamente del 50 por ciento en el nasdaq vamos que poquitas empresas son las que mueven el mercado completo y el resto pues en los momentos actuales están de adorno y ojo que con esto que os acabo de enseñar no quiero decir que vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió en el 2000 porque no estamos en la misma situación en la burbuja tecnológica las empresas que habían detrás no daban resultados positivos era simplemente pues euforia pero ahora estamos ante otra burbuja tecnológica no tan bestia pero que sigue siendo burbuja y recordaros para el que piense que no que no es burbuja lo que significa burbuja burbuja es cuando hay una subida anormal incontrolada y prolongada de un activo o producto y como habéis podido ver en la imagen del principio cumple estas condiciones ahora bien que esto puede seguir subiendo por supuesto como toda burbuja además si nos pusiéramos en un escenario en el que cogiéramos esa imagen que os he enseñado le borrase todas las referencias que hay con respecto al nartac y se lo enseñase es a un profesional sin decirle de qué es simplemente por análisis técnico diría que esas subidas tan verticales y con tanta rapidez son el preludio de un batacán lo que pasa que si decimos que es el nartac siempre saldrán defensores pero no nos confundamos la mayoría de las empresas que cotizan en el nartac no cotizan a los precios que deberían de cotizar y de hecho hay algunas que cotizan incluso al doble como es por ejemplo el caso de tesla todo esto lo digo basándome en los resultados ya que aunque se invierta a futuro también se invierte en base a resultados si una empresa no da buenos resultados esa empresa no va a crecer en cotización salvo que crezca a modo burbuja y bueno esto sin hablar de los per elevadísimos a los que cotizan la mayoría de las empresas del nartac y bueno alguno dirá en estos momentos que los resultados de las fans fueron positivos y es cierto las fans dieron buenos resultados pero aún siendo buenos no justifican las valoraciones que hay en estos momentos además que las cotizaciones de las empresas no se han elevado porque han creado nuevos productos o servicios que le generen nuevas fuentes de ingresos han crecido porque algunas se han beneficiado de la situación actual como puede ser por ejemplo netflix o amazon pero qué ocurrirá cuando todo vuelva a la normalidad la gente va a seguir consumiendo netflix como lo hace ahora o va a seguir comprando en amazon como lo hace ahora qué pasará entonces con las cotizaciones de estas empresas en ese momento déjame tus comentarios abajo y ya no solamente eso es que cuando algo tiene un nivel de sobrecompra tal como el momento en el que nos encontramos ahora cualquier pequeña cosa puede llegar a tumbar los mercados además quiero enseñaros un pequeño ejemplo a modo de curiosidad simplemente el otro día os hablé de un conjunto de empresas que les han llamado smart y que se está hablando mucho últimamente hice un vídeo que lo dejo aquí arriba para el que no lo haya visto porque está interesante bien pues una de esas empresas era alterix que cuando hice el vídeo cotizaba a 175 dólares habiendo alcanzado los 185 pocos días después se pegó un batacazo y ahora mismo está a 109 dólares y en caída libre se trata de una empresa que estaba cotizando a un per de 2000 vamos una sobrevaloración bestial la empresa dio resultados y previsiones y no fueron buenos y en otras circunstancias habría afectado con pequeñas caídas o pequeñas correcciones pero cuando la sobrecompra es alta también lo son las caídas y os enseño este pequeño ejemplo actual porque cuando una empresa cotiza muy por encima de su valor real las caídas pueden ser muy pronunciadas no obstante pese a esta bajada de cerca de un 40 por ciento en menos de una semana el per ahora mismo sigue siendo estratosférico de 1500 quizás un precio interesante serían 30 dólares pero tal y como está el mercado de eufórico dudo que la dejen caer hasta ahí como mucho creo que caería sus mínimos de marzo a 75 dólares pero vamos yo no invierto en una empresa con un per tan elevado lo tengo clarísimo pero bueno volviendo al nada no quiero decir que el mercado se vaya a hundir o que tenga que caer ya no tiene por qué sobre todo porque la fe parece no permitirlo con su manipulación pero esta manipulación no puede durar para siempre y tarde o temprano la fiesta tiene que acabar y recordar esto tarde o temprano la fiesta tiene que acabar y no hablo de que se hundan los índices simplemente que tenga una buena caída para que se ponga todo en su sitio y que va a ser una caída que va a atrapar a millones de inversores a millones de inversores eufóricos que piensan que la bolsa sólo hace que subir y que no puede bajar y que justifican los precios actuales a los que cotizan la mayoría de las empresas del nasdaq y esto va a pasar porque ocurre siempre porque pasa el tiempo y se nos olvida y esa caída de la que os hablo no será poquito a poco para que os vayáis preparando será cuando menos se lo espere la gente y además será de forma brusca y ojo que esto no quiere decir que vaya a pasar mañana pueden pasar perfectamente dos días de tres meses un año quién sabe de momento tenemos la guerra comercial entre china y eeuu que trump pues no quiere avivar porque no le conviene pero de avivarse pasará factura y mucha también tenemos por otro lado el tema de las elecciones en el que como bien salga como presidente los mercados caerán y no poco y según las encuestas trump va por detrás de biden y por mucho desde junio y el mercado no está descontando ni los problemas de china con eeuu ni el tema de que trump vaya por detrás de biden vamos que el nasdaq está subiendo como a modo zombi sin que nada le afecte pero por temas fundamentales y por temas técnicos también es un sinsentido es que fijaros viéndolo más de cerca lleva desde marzo semana tras semana subiendo ni siquiera una mínima corrección sana esto es lo que tiene es subir el mercado de forma artificial un mercado que sube de forma natural no sube así y recordad que no es que el mejor momento de la historia para ver los mercados como os acabo de enseñar estamos en un muy mal momento de la historia y por mucha vacuna que salga mañana mismo seguiremos estando en ese muy mal momento de la historia de hecho no estamos mejor que antes de la caída estamos mucho peor pero los mercados pues están como si estuviésemos en plena expansión económica además la media de 200 que es esa línea amarilla que veis es una media que suele servir en análisis técnico de soporte o de resistencia es muy usada y suele respetarse normalmente además se dice que suele actuar como un imán para el precio fijaros como el precio va subiendo y baja a la media para volver a subir pero en este caso está completamente disparado el nasdaq y cuanto más se suelen alejar los precios de la media de 200 con más fuerza cae lo dicho no quiero ser agorero no es la intención el que esté como de invirtiendo estos precios que siga es su responsabilidad es su dinero el que vea que las tecnológicas están a precios interesantes incluso baratas como he llegado a escuchar pues que sigue invirtiendo si es que es vuestro dinero podéis hacer lo que queráis con él yo sólo digo que el mercado está como está y si las empresas están subiendo en estos momentos no es porque las empresas ahora sean la hostia en comparación con lo que eran antes de la caída ni porque la situación del mundo sea la mejor situación en estos momentos suben por la manipulación de los mercados y como he dicho cuando algo sube y no sube de forma natural habiendo encima muchos aspectos que pueden afectar al mercado hay que por lo menos ir con los ojos muy abiertos y llevar mucho cuidado y bueno espero que os haya gustado el vídeo y si es así pues como siempre os digo un pulgar arriba dejarme vuestras opiniones en los comentarios y suscribiros si aún no lo habéis hecho muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo chao